Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Bueno, si estás aquí es porque puede que haya algún mensaje para ti. Bueno, vamos a comenzar la lectura para las personas que estáis en una relación de pareja. Primero vemos tema laboral, económico y sentimental. Tema laboral. Bien, vas a estar en un trabajo mucho tiempo, aunque ahora lo ves todo un poco a veces como oscuro, que no, como que estás apático o apática en este trabajo, no te está gustando mucho, pero vas a hacer cosas nuevas, cosas diferentes con otras personas. Puede que hagas algún tipo de unión para empezar un nuevo negocio, un nuevo proyecto con otra persona, con otra persona. Esto que hagas va a salir bien, esto que pongas en marcha va a dar buenos resultados, esto que pongas en marcha va a ser algo que va a durar en el tiempo, va a ser algo que no se va a terminar, que si es un negocio no lo vas a cerrar a los dos días, es para mucho tiempo. Tema económico. En el tema económico, pues las cosas no van a variar mucho. Tú vas a seguir más o menos como estás en estos momentos, ni vas a tener un derrumbe económico, ni vas a tener pérdidas de dinero, ni vas a tener ganancias extremas donde haya unos ingresos grandes de dinero. No. Más o menos vas a estar como estás en estos momentos. Los que estáis con unos pequeños ahorros, pues seguiréis manteniendo esos pequeños ahorros. Los que lo estéis pasando un poquito así más estrecho, pues no va a haber cambios. Vais a seguir pues con ese cuidado, con la economía de no gastar, de no endeudarse y las cosas se van a mantener así, sin grandes cambios en el tema económico. Y ahora vamos a ver tema sentimental. En el tema sentimental, muchos vais a, o os vais a cambiar de casa, o os vais a vivir a otro sitio, a otro lugar, vais a hacer cambios, vais a hacer cambios, o vais a hacer alguna obra en casa, una remodelación, unas reparaciones, vais a hacer algo en casa. O sea, vienen esos cambios dentro del hogar, dentro de la casa. Y vamos a aclarar, vamos a dar un pequeño matiz a esto. Cuidado con las cosas, cuidado con la gente que te rodea, cuidado con lo que tienes alrededor, cuidado con las críticas, cuidado con lo que habla la gente, porque se están desatando muchas mentiras alrededor de vuestra pareja. Bastante mentiras. Entonces, esto es algo que vas a tener que cortar, porque si no, la relación se va a resentir. Esto que está ocurriendo, cada uno tendrá su propia vivencia particular. Pero esto que estás viviendo dentro de la pareja, tienes que cortarlo. Va a haber un corte con eso, porque están minando, minando esta relación de pareja. Esos comentarios, esas críticas, eso de entrometerse en vuestra vida. Cuando cortes con todo eso, cuando sanes, cuando elimines, cuando sanees eso que está a vuestro alrededor, que cada uno sabe lo que es, vas a triunfar, vas a ver el sol, vas a ver la luz, vas a ver la armonía en tu casa y en tu hogar. Pero mientras que no cortes con todo eso, vas a tener bastantes contrariedades. Vas a pensar cosas que no debes pensar de tu pareja. Vas a tener como mal humor, mal genio, vas a estar incómodo, incómoda en la relación. Y es una relación para el tiempo, no es una relación que se vaya a terminar o se vaya a cortar. Es una relación que con el paso del tiempo se va a sentar muy bien. Va a ser una relación duradera y vais a disfrutar de armonía y vais a disfrutar de abundancia. No va a faltar el dinero en vuestra casa. Pero, 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 hay cosas que tienes que cambiar, que están ahí a tu alrededor. Y ahora vamos a ver, para las personas que no tenéis ninguna relación de pareja. Igualmente, vamos a ver trabajo, economía y tema sentimental. Pasas muchas horas en tu trabajo, pasas mucho tiempo en tu trabajo y vas a tener que tomar decisiones también. Puedes que tengas que hacer algunos reajustes. Por ahí hay alguien en el trabajo que estás teniendo mucha afinidad con alguien en tu trabajo. Pasa de ser más que un compañero. Hay algo más que un compañero. Cuidado con eso porque se puede volver en tu contra. Puede que la gente empiece a comentar, a hablar, a criticar. Bueno, en el tema económico, ten mucho cuidado. Ten cuidado. No es que vayas a tener ninguna pérdida económica. No, no vas a tener ninguna pérdida económica. Pero ten cuidado porque te van a venir a hablar de que si esto, que si lo otro, que compres este producto, que si comprando y vendiendo vas a ver más dinero, que vas a ganar dinero. Cuidado con eso. No es que sea mentira, pero tampoco te van a contar la realidad de las cosas. No te vienen con la verdad. Con toda la verdad. Los que te estén mintiendo, lo que pasa es que te ocultan la parte negativa. Solo te van a hablar de una parte, la parte positiva. Pero la parte menos positiva no te la van a contar. La vas a tener tú que averiguar. Tema sentimental. Vamos a ver. Con el tema sentimental que tú te ves en un sitio que no te estás viendo bien. Porque tú quieres ver de otro modo tu vida. Y como lo estás viendo, no te está gustando. Porque te estás viendo como que no ves salida al mundo emocional, al mundo de pareja, al mundo de relación. Ves que las cosas siempre transcurren igual. Que por más vueltas que des, siempre estás en el mismo sitio, empezando de nuevo. A veces te sientes como en un callejón sin salida. Va a haber una nueva conexión. Vamos a ver qué tipo de conexión va a haber aquí. Pues muy buena. Va a haber una conexión muy, muy, muy buena con una persona que va a ser una persona fiel. En la cual puedes confiar a ciegas. No te va a traicionar. No te va a engañar. No te va a mentir. Es una persona fuerte, también de carácter fuerte. Pero va a estar contigo a tu lado para lo que necesites. Puedes contar con esa persona y usar mano de esa persona para todo lo que tú necesites. Para lo que tú necesites. Y las cosas empezarán a cambiar en tu vida. No esperes cambios rápidos. No esperes cambios de la noche a la mañana. ¿Vale? Pero el que llega, llega para quedarse. Bueno, y ahora estamos con este oráculo de los ángeles de la Atlántida. Vamos a sacar un mensaje. Esperemos que los guías, nuestros seres de luz que nos acompañan en estos momentos, bueno, pues esta es la que ha despuntado. Esperemos que nos ayuden y nos den claridad para ti, para lo que necesitas en estos momentos aclarar o saber. Bueno, pues mira, aquí tenemos a Sandalfón que nos da el mensaje de evolución. Sandalfón quiere que sepas que este es un momento en tu vida lleno de luz. Estás evolucionando a pasos agigantados, por lo que debes llenar tu corazón de gratitud. Recuerda también que si la manifestación todavía no es completamente evidente, el destino pronto llamará tu puerta. Invitándote para que alcances nuevas cuotas y nuevas visiones. Prepárate, renunciando a cualquier cosa del pasado que evite que emerjas como el genio creativo que eres en realidad. Verás doce orbes emergiendo a través del oráculo, representando la frecuencia de la resonancia universal. Por lo tanto, observa como estos doce aspectos de tu propia naturaleza en evolución están presentes en este momento. Creo que es un mensaje maravilloso. Vuelvelo a escuchar. Vuelve a escuchar el mensaje y lo que te está transmitiendo este mensaje. Espero que este mensaje te dé la suficiente claridad y la suficiente luz que necesitas en estos momentos de tu vida. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido. Desde el fondo de mi corazón te deseo un feliz día.